Bueno, ahora ya me encontré el escenario de Alalim acá, listo, estos son los butacas que han hecho, esta es una pantalla de televisión, mira, acá están todas las fotos. Y acá está, el famoso paladino, con un vestuario hermoso, mira ese sombrero, esa pedrería, una decoración hermosa, acá en Europa Pasas. Otro de las obras de Teani, mira ese avestruz, en plumas, un vestuario realmente hermoso. Eso todavía va a estar para diciembre, listo, pero ya se están preparando, y acá está la famosa lámpara de Aladino. La decoración, todo en naranja, hasta la alfombra, mira. Ahora tiene su carretita, con frutas, que nadie se lleva, que nadie toca, no hay nadie que cuida, mira. Con telas, mira, yo puedo tocar, esto es un mango, ah, están todas las frutas, acá están las telas, lindas, mira. Una decoración realmente bella. Este es el teatro. Ahí está la publicidad. Se me cayó. Pero bueno, ahí está. Acá dice, imagínate, todavía para el 6 de diciembre. En este lugar tan precioso. En el Europa Pasas. Aún, fíjense.